¡Esperadme! ¡No corráis tan rápido! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Me hago pis! ¡Qué asco de ta... ¡Qué miras, pedorra! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Ostras! ¡No le pare ya de grito, por favor! ¡Cállelo ya! ¡Cállelo ya! ¡Oye! ¿Pero quién es esta señora? ¿Y qué hace en nuestra casa con una taza del bate? ¡Ah! ¿Cómo que quién soy yo? ¡No! ¿Quiénes sois vosotros? A ver, por favor, calma. Lo que pasa es que el otro día, Alex y yo... Estamos... Estamos en el coche, ¿vale? Con el coche. Y en una parada de autobús, vimos a una señora que es esta señora de aquí. Y nos persiguió hasta casa, hasta la casa de Sir House, tío. ¿Qué dices? Yo creo que tiene que ver algo con el ruso. Yo creo que es su novia. ¡Ah! ¡Sí! ¡Es mi novio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es mi novio! ¡Ah! ¿Por qué tienes la taza del bate? ¡La taza del bate no habría! porque no habría percioso para poner el culo aquí el culo con la culo pero bueno como que no habría como lo has abierto para romperlo pues que vamos a abrentar a las baterías hacia abajo hacia arriba arriba no pero para mamá da igual voy a dar vuelta por casa guau y el culo y te vamos a tener hoy en el que está en la casa de alba el salón es como en los vídeos en el culo ah sí hay que ver qué bonito qué buena decoración tiene salón un huevo No, 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 eso no lo toques ¡Ah! ¡Un huevo de mamut! No exactamente, es un huevo de mamut ¡Qué calla! Es un juguete, no lo toques Déjamelo, que yo lo cojo, ¿vale? Y lo ponemos donde estaba Se ha quedado, ¿eh? Mira Señora, aquí se ha quedado Hola ¿Dónde estoy? Estoy un poco aturutita Esto es la Galaxy House en nuestra casa A ver, en la casa de tu novio A ver, en la casa de tu novio ¡Mi bizcochito de crema! ¡Mi pastelito de nata! ¡Voy por ti! ¡Ay, Dios! ¡Se me va a romper la casa! Y una cosa Escúchame, yo no voy a aguantar ni el ruso Ni su novia, que en casa ni la madre El ruso y la rusa, ya Espera, y una cosa ¿Qué habrá pasado con el huevo Que le dimos a la madre del ruso? Es verdad ¡Hijo! ¿Estás preparado para gran tortilla de mamut? ¡Ah, sí, mamá! Tengo ganas ya de probar ese pedazo de huevo ¡Ah, ja, ja! Ya lo sé, cariño, ya lo sé También tengo que hacer sopa de pelo Pero voy a ir friendo huevo ¡Ah, sopa de pelo! Espero que le hayas echado mucho pelo A la sopa de pelo ¡Oh, ya lo sé, ya lo sé! ¡Esos niños decían que este huevo estaba en mal estado! ¡Yo lo escucho perfectamente! ¡Sí, sí! ¡Yo lo oyo bien! ¡Pero hazlo de una vez, mamá! Bueno, voy a abrir huevo ¡No! ¿Dónde está huevo? ¡Ahí va, mamá! ¡Está vacío! ¿Por qué no tiene nada huevo dentro? ¡Hay una mano, hijo! ¡Hay una mano! ¡No, no, mamá, parra! ¡Es tu mano! ¡Es tu mano, mamá! ¡Es verdad! ¡Pues tenían razón, chicos de Galaxy House! ¡Este huevo estaba en mal estadio! ¡Mmm! ¡Está rica la cascara! Bueno, ese no es el caso Estamos olvidando que hay una rusa metida en nuestra casa ¡Es verdad! ¡No, se me había olvidado, pertenecemente! ¡¿Qué suena?! ¿Qué es eso, tío? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah, Alex! ¿Pero qué haces ahí? ¿Cómo que cago aquí? ¿Quién se ha llevado mi taza del váter? ¡Que me he colado para adentro! Eh... Alex, se me ha llevado la novia del ruso ¿Cómo? ¿Otra vez esa tía? ¡Ha estado toda la noche roncando! ¡No he podido dormir! Sí, sí, es que encima la hemos perdido de vista por la Galaxy House No sé por dónde está ¿Pero cómo la perdís de vista? ¿Qué hacéis? ¡No sé qué pensáis! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Parece río! ¿Qué es eso? ¡Parece río, no! ¡Sí, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eh, eh! ¡No vayáis! ¡Que no puedo salir aquí! ¡Jajajajajaja! ¡Oh, Río! ¿Pero qué haces? ¡No, Río! ¡Está cortando pelo perrito! ¡Para hacer sopa de pelo! ¡No! ¡Río, ven! ¡Cóngale, cóngale, cóngale! ¡Hala, qué perro! ¡Hala! ¿Cómo le has dejado? ¡Es un monstruo! ¡Ah, te ha dejado! ¡Vá, pero qué hacéis! ¿Tú por qué tienes que cortar el pelo a nuestro perro, tío? voy a hacer con esto mirad le han cortado el pelo a Río es que está cambiando las orejas todo eh por favor poner aquí una foto de cómo era Río antes para que veáis la diferencia es muy mono pero igual está bien Río se está poniendo nervioso con lo que ha hecho todo lleno de pelos de Río tío están exagerando problemas pero nuestro pelo hombre eres un monstruo a nuestro perro eres una pesada puedes parar por favor me estáis aburriendo voy a coger voy a preparar con mi chico no me sigáis o sea primero le cortas pero ya le se come su pienso eres lo peor que hay tío de verdad bueno menos mal que no se ha bebido el agua que hace que viene que viene la comida ay no para si me ha entrado que no te lleves la comida del río tío tío que se lleva la comida del río tío mira ya pobrecito tío como le han dejado como mi chico ya no hay ¿qué ha habido la leche tío? ojo ojo ¿por qué tienes un casco en la cabeza? por menos mal que yo me voy a ver ¿dónde está la rusa? ¿dónde está que me enfrento a ella? que no que se ha ido con su novio el ruso de una cita no sé qué como que van a tener una cita los dos no es de protección es de protección ya está bien porque llevas gafas a lesiones son gafas de protección por si me escupe a mí porque esto no funciona hombre hazme caso que sí que funciona mira qué haces que no me escupas tío es verdad que no me ha dado claro mira yo creo que ha pasado que lo ha pasado río porque no tiene pelo la rusa esta mira mira y está todo el pelo pero como que como le hemos dejado la de saqueo sola y la que está loca cuando hemos llegado en la historia de silla pero igual río quedando de todas las maneras pero que hemos llevado a ver si la verdad que está bastante vacioso tiene 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 chispa y lo que lleva todo su pieza y agua en verdad se ha comido la comida de río también si era peluquera realmente realmente sería perruquera madre mía y podemos hacer no lo sé por qué que encima ha dicho que si la seguíamos nos iba a pegar o no sé qué ya sé ya sé que pongan en comentarios que podemos hacer contra la novia del ruso es verdad la gente que ve los vídeos es súper lista deberían saber qué hacer en este caso si vale poner en comentarios que creéis que tenemos que hacer contra ella y el comentario más votado nos pensaremos si lo podemos hacer o no creo que pues una buena idea en fin chicos yo de momento me voy a comer que tengo hambre que que te olvidas de algo muy importante piensa 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 si este vídeo llega a 10.000 likes y si todo el mundo se escriba nos enfrentaremos a la novia del ruso a la novia del ruso que tal yo soy el es bueno a mí ya me conocéis que tal que también hay que darle al beso a todo mundo aquí que tal chicos ahora yo pues aquí pero bueno que confianza yo también lo digo a mí yo pero bueno oye basta yo lo hago que pasa por lo que no tiene un minuto y no 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 no